Somos un pueblo rico en expresiones culturales. El venero de nuestras raíces corre desde nuestros pueblos, bañando de identidad a la ciudad del futuro, a nuestra casa entre los árboles, a nuestro Cuautitlán y Scali. Pintores, cantantes, músicos y artistas plásticos viven y comparten sus creaciones con la libertad que da la certeza de un pueblo que construye la paz con arte y creatividad. Somos el vuelo del colibrí que va dejando estelas de color a su paso, o el canto del censonte que despierta por las mañanas al sol para acompañarnos rumbo a nuestra jornada de trabajo. Somos iscalenses que se construyen cada día en el reconocimiento de su pertenencia. Somos el pueblo que se pinta y baila al ritmo de la transformación. Somos Cuautitlán y Scali, tu casa entre los árboles. Somos Cuautitlán y Scali.